Juan Luis Lagunas Rosales fue reconocido como el pirata de Culiacán, era originario de la sindicatura de Villa Juárez, Nabolato. Lagunas Rosales se volvió viral en las redes sociales y su fama se la ganó debido a sus excentricidades, los lujos que compartía y a su capacidad de tomar. A causa de las bebidas, generó diversión en las personas, por su comportamiento. Fue también muy popular por sus frases así no más que doy puro pirata de Culiacán, las cuales se esparcieron por medio de sus video en las redes sociales, causando gracia a los usuarios. Debido a la popularidad que generó varios grupos famosos lo contactaron para que apareciera en sus videos musicales, algunas de las colaboraciones fueron con Código FN, Enigma Norteño, Larry Hernández, Menores de Culiacán, Los Nuevos Rebeldes, Titanes de Durango, entre otros. Todas estas agrupaciones le dieron su apoyo al invitarlo a que participara, logrando así una mayor fama en las redes sociales. Anteriormente el pirata fue parado en Tijuana, ya que se encontraba, en un club llamado Las Pulgas, y él, estaba bajo bebidas. Las autoridades se vieron en la necesidad de realizar la detención y llevarlo fuera del club. En otra ocasión el mismo Lagunas Rosales difundió otro video donde se le ve siendo detenido por autoridades ya que aventó una lata contra el vidrio. Josué Valderrama, un promotor de artistas en redes sociales, es uno de los ayudó a que se haya popularizado, ya que, lo acompañó en otro más de los videos de El Pirata de Culiacán. Otro popular promotor de artistas en redes sociales que impulsó a El Pirata fue Beto Sierra, quien lo ha invitado a visitar a sus mascotas y realizar otro de sus ocurrentes videos. En los últimos meses Lagunas Rosales se dedicó a ser ambientador de conciertos y antros en distintas partes del país.